Padre Bosco Me alegra mucho volver a verte A mí también, a mí también, padre Que bueno que sea aquí Por favor, siéntese Por favor Cuando Jacinto me dijo que el dueño de las ánimas se llamaba Franco Santoro En ningún momento recordé que es tu nuevo nombre Y antes de dar parte a las autoridades Quise venir aquí para conocer a la persona Que el supuesto policía investigaba Manzanares llegó aquí como agente antinarcóticos Investigando un supuesto caso de usurpación de identidad Sospechaba que alguien llamado Franco Santoro Estaba involucrado en actividades ilícitas Pero ese tipo era un impostor Esta mañana llamé a la división antinarcóticos y nadie lo conoce Eduardo Tengo la sospecha que René Manzanares También me investigaba a mí Responde, Lucio ¿Qué averiguó ese hombre sobre Franco Santoro? Necesito esa información para sacarte de aquí Es que Manzanares con el que se entendió siempre fue con Jairo Yo casi no crucé palabra con él Apenas lo que le acabo de contar Que la gente... Sí, sí, sí Sí, que estaba investigando a Franco Santoro por nexos con el narco ¿Pero qué hizo que Manzanares abandonara la investigación? Mi señora, pues la verdad nomás dijo que no había nada que hacer ¿Por qué no le pregunto a Jairo? O busque a Gardenia De seguro que esa sí sabe algo ¿Y qué tiene que ver Gardenia? Es que cuando Jairo se peló Me dejó con el paquete Yo tenía que darle un buen escarmiento a esa... Por mi cosa Bien ganado se lo tenía Entonces fue cuando Gardenia me soltó que si no le hacía nada Ella me iba a mostrar algo Yo sé lo que Manzanares encontró en los ánimos Si me desamarras, sabrás qué es Parece que era un secreto De Franco Santoro No hay otra explicación O era por Franco Santoro O era por Eduardo Juárez Para que a mí me tuvieran en la mira Y pensándolo bien A un cura viejo y pobre como yo Pues no tienen por qué relacionarlo con el señor Santoro Pero en cambio Con Eduardo Juárez Sí pueden vincularme muy fácilmente Padre ¿Es posible que usted sepa algo sobre un secreto Que mi madre guardó durante toda su vida? Que ahora se supone que soy el portador ¿Un secreto sobre qué? Ese es el problema, padre ¿Usted recuerda que le hablé de una carta que mi madre me dejó? Donde me pide que haga hasta lo imposible por salvar a Liliana Elizalde ¿Qué misión tan difícil te encomendó, Soledad, hijo? Pero también hablaba de un secreto De una amenaza que me rodea ¿Piensas que René Manzanares... Sí, padre Es muy probable que él nos estuviera vigilando Obedeciendo las órdenes de ese enemigo misterioso ¡Gracias! 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 Te juro que la gardenia no me enseñó el documento que le encontró a Manzanares en el bolsillo Si lo supiera ya se lo hubiera dicho Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Estoy muy decepcionada de ti, Lucio Yo quisiera ayudarte, pero tú no te dejas Ya le dije que le pregunte a la gardenia ¿Usted puede sacarle la información a esa patarrajada? ¿Usted se me va a sacar de aquí, verdad, mi señora? Te entiendo, Lucio El encierro no se hizo para ti Entonces ya le va a decir a los azules que me suelten Le prometo que nunca le vuelvo a mantener problemas, se lo juro Se lo juro por mi madrecita santa Si quiere no me vuelve a ver Pero no me vaya a dejar aquí Tanta súplica me está conmoviendo, Lucio Así que vamos a hacer una cosa Sí Voy a mover mis influencias para que tú desaparezcas el panorama Gracias, mi señora Palabra que no me vuelve a ver Ni le voy a pedir nada a cambio Estoy segura de eso Señora Bárbara Solo una preguntita antes de que se vaya Lo del muerto no lo sabe la policía, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Hicimos un trato Tú me guardas mis secretos Y yo los tuyos Así te quiero ver, Lucio Porque los nervios destruyen el estómago Mientras te dejan libre Tú tranquilo Sí, mi señora Yo tranquilo Tranquilito Tranquilito Te pido con el alma que recuerdes Te juraste No perderme Te pido un corazón desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida sin tu amor Padre Bosco Haga un esfuerzo por recordar Tal vez mi mamá le comentó alguna preocupación Sus temores Cualquier cosa puede ser importante Eduardo Ella compartió conmigo muchas de sus preocupaciones Pero si algo dijo bajo el secreto de confesión ¿Comprende que yo no puedo revelarlo? Estamos hablando de su vida De la mía De la de Liliana Y de no sé cuánta gente más Eduardo Eduardo ¿No has pensado Que quizás por alguna buena razón Soledad protegió ese secreto? Siéntese, padre ¿Y entonces? ¿Qué voy a hacer, padre? ¿Qué voy a hacer? Perseverar Pero sin saber siquiera quién es el enemigo ¿Entrar al combate a ciegas? Así has estado luchando y defendiéndote Pero no lo sabías ¿Y se supone Que voy a seguir adelante Sin conocer a mi enemigo? No, Eduardo Ahora ya sabes Y eres consciente De que hay un peligro que te acecha Y si tu destino es revelar y salvar a Liliana Con la ayuda de nuestro señor Se te irán abriendo los caminos Bueno, a ver, ¿a qué rete divertido es tejer? Entre las dos vamos a hacerle una bufanda pa'l frío ¿Quién anda por aquí? ¿Cómo está la enfermita? Les traje unos polvorones deliciosos Bueno Los dejo aquí para cuando les dé hambre Ay, se ve con muy buen semblante la muchachita Claro Con una enfermera todo el día Pues es maravilloso, ¿verdad? En cambio para mí La muerte de Ciro cada día me duele más Sí Yula Yo sé que tú lo querías mucho Mamá Dile de esto, mamá Precisamente Yo venía a preguntarte de algo Yo sé que mi Ciro, que en paz descanse Era muy amigo tuyo A lo mejor te llegó a mencionar un tal Artemio Bravo Este papel Lo encontré aquí Habla, linda ¿Tú sabes quién es el tal Artemio Bravo? Aún no sé qué relación tiene ese secreto con Liliana Liliana Esa inocente ha sido víctima de las circunstancias de la vida No, de la vida no De alguien, padre Tienes razón, Eduardo Porque tu madre alguna vez me dijo que sentía una fuerza maligna en la hacienda Y precisamente Las desgracias empezaron a llegar a esa familia Desde que apareció la hiena Con esto ratifico mi denuncia Muy bien, por favor, firme aquí Gracias, licenciado Ahora estoy más tranquila al saber que ese delincuente tendrá su merecido Tenga la seguridad de que Lucio Bermejo pagará por su delito Enseguida le entrego su propia Ya voy Ya voy Ay, Damiancito Ya sabía que vendrías, mi amor Fernanda, qué sorpresa No te esperaba Adelante, hijita ¿Dónde está Damián? ¿Lo viste? No, desapareció Lo perdimos Úrsula, por favor, no me mientas No tiene caso Yo solamente necesito hablar con Damián Fernandita, en verdad yo no sé dónde está mi hijo ¿Y por qué tengo la sensación de que me estás mintiendo? ¿Porque lo estabas esperando o no? Ay, por lo visto mi corazón nada me falló Quizás era el deseo de saber de mi bebé Me imagino lo mal que lo estará pasando en estos momentos Cuando la policía lo busca como al peor de los delincuentes Ay, cuánta injusticia, Dios mío Cuánta injusticia Ay, no Dí con el paradero de Rami Manzanares, pero Las noticias no son buenas ¿Qué descubriste, Rebeca? Está muerto Por un lío de faldas Lo mató Lucio, mi chofer ¿Qué sabes de la investigación que realizó Manzanares? Al parecer hay dos personas que pueden tener esa información Uno es Jairo Roca El dueño de la cantinucha del pueblo Y una sirvienta igualada que trabajó en la hacienda Cardenia Campillo Mano, discúlpenme Pero la culpa de todo la tiene la señora Fernanda Ella solita se puso el mecate en el pescuezo La estás injuriando, Cardenia Porque ella, ¿qué culpa tiene que el marido le haya resultado un qué? ¿Un mujeriego y un ladrón? Bueno, por eso, Cardenia Por eso ella tiene derecho a vivir una nueva ilusión A mí que cada quien tiene su oportunidad en la vida Y si la señora Fernanda no la supo aprovechar, pues ya la perdió Oye, yo siempre he querido al Eduardo Ya, ya, Cardenia, por favor, baja la voz Se pueden estar oyendo Pues ojalá me oigan, Margarita Ojalá me oigan porque Porque esto que siento es mucho amor por ese condenado Ya, por favor Mi amor Es que ustedes siempre lo han sabido ¿Qué les extraña? ¿Para qué se ponen a decir que la señora Fernanda Va a tenuminar andando con el Eduardo? A mí A mí la vida me está dando mi oportunidad Y yo sí la voy a aprovechar La señora Fernanda Podrá tener todo lo que ella quiera Pero al Eduardo Ya lo perdió Te pido con el alma que recuerdes Que juraste no perderme Ahora Cardenia está trabajando para Franco Santoro Explícame Si esa muchacha era tu empleada en la hacienda ¿Por qué no le exigiste ayer información de Franco Santoro? ¿Por qué no confía en esa revoltosa? Esa es una de tus cualidades, Rebeca Desconfiar De todo el mundo Habrá que sacarle a la sirvienta todo lo que sepa También habrá que interrogar a Jairo Roca De esa tarea se ocuparán Otras personas Teremos cuanto saben Así Haya que exprimirles Hasta la sangre Algo más ¿Dónde está El cadáver de Manzanares? En el patio trasero De la casa de la vieja Soledad Según me comentó tu mamá Algunas conversaciones telefónicas De Bárbara Grico Eran muy misteriosas Como si recibiera órdenes de alguien Es que ¿Qué tipo de órdenes? ¿Será ¿Será posible Que Liliana Elizalde Haya descubierto Que Bárbara Grico Tenía un jefe? No lo sabemos, Eduardo Pero lo que sí es Absolutamente cierto Es que cuando Soledad Te pidió en esta misma carta Que liberarás a Liliana Te hacía la advertencia De que hay un enemigo oculto En realidad Te estaba mostrando un camino No No, discúlpeme, padre Pero No entiendo ¿Qué me quiere decir? Hijo Cuando consigas Hacerle justicia A Liliana Elizalde Seguramente También habrás logrado Descubrir Y derrotar Al enemigo Compadécete De mí, criatura Por favor Llevo una hora Preguntándote ¿Quién es Artemio Bravo? ¿Tú conociste a ese hombre? ¿Tenía tratos con Ciro? Esa loca no quiere decir Quién es el tal Artemio Bravo ¿Y la enfermera Tampoco quiere hablar, mamá? No No ¿Entonces nos vamos, mamá? Sí nos vamos La loca Agotó mi paciencia ya Vamos Vámonos 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 Espera ¿Qué? Ciro ¿Qué? Ciro no está Y esto se queda aquí Ahí Vámonos 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 Se quedó con la caja, mamá Déjala Ahí no hay nada Está vacía Mamá se quedó Vámonos Mamá, mamá Se quedó con la caja ¿Qué le debo? ¿Cómo me gané a ese enemigo? Hijo Creo que te considera peligroso Porque supone que tú sabes el secreto Que tu madre Soledad Se llevó a la tumba Entonces Esa es la misma razón Por la que René Manzanares Lo vigilaba usted Padre Ese enemigo desconocido También es su enemigo Dices que eran dos Los que te siguieron Sí Una parejita de jóvenes Pero el que me dejó el sobre En el mostrador De la oficina de telégrafos Fue el chavo Por bastante rato Me persiguieron ¿Los habías visto antes? No señor Nunca Pero yo siempre estoy muy al pendiente Y me las ingenié para despistarlos Todavía han de estar buscándome Ocúpate De esto ¿Cómo ordenes señor? Una orejita Una orejita Esto no me gusta nada Te pido con el alma Que recuerdes Me juraste No me juraste No perderme Te dice un corazón Desesperado Que regreses a mi lado Estoy convencido Estoy convencido que tienes razón En lo que piensas Y creo que es prudente Que tú y yo limitemos Nuestros encuentros Comprendo Padre Padre Antes de que se vaya Necesito que me diga algo Dime el barrio Cuando yo me fui al internado ¿Usted se enteró De que Fernanda Me escribía cartas Para que mi madre Me las rompiera? Y dejaste de querer a mi hijo Tan pronto lo olvidaste Fernanda Úrsula Por favor Compréndeme ¿Sí? No Deja de llorar Y ponme atención Un segundo Te estoy pidiendo Que me ayudes A encontrar a Damián Nada más Pero si está La policía Anda atrás de él Como si mi bebé Fuera un delincuente De la peorra Lea Hijita ¿Tú también crees Que mi bebé Es un ladrón? No volvamos a lo mismo Úrsula Por favor Damián me tiene que dar Una explicación Si lo entiendes Fernandita Fernandita El matrimonio Es para toda la vida El padre Se los dijo El día de la boda En las buenas Y en las malas Eso no lo has olvidado ¿Verdad? Lo que yo piense Del matrimonio En este momento No importa Úrsula Tu hijo Me hizo mucho daño Y pues francamente Lo único que quiero Es deshacer nuestro vínculo Y ya Que él haga con su vida Lo que le parezca No, no, no No A mí el corazón No me engaña Mi bebé Es inocente Por favor Hijita Por favor ¿Qué está pasando contigo? Mi bebé Te adora Mi amor ¿De verdad lo crees Úrsula? Sí Por supuesto Ya te dije Que el corazón De una madre No se equivoca Nunca Yo no voy a discutir Eso contigo Lo único que entiendo Es que El destino A algunas personas Lo niega El amor Y Eso me hace sentir Muy triste Úrsula ¿Me vas a avisar Cualquier cosa Que sepas de Damián? Te pido Con el alma Que recuerdes Te juraste No perderme Te pido Un corazón Desesperado Que regreses A mi lado De la certeza De que Soledad Obraba convencida De lo que era mejor Para ti ¿Y por eso Nunca me mandó Las cartas De Fernanda? Porque eso era Lo mejor para mí Mi mamá No tenía derecho A hacer eso Padre Entiendo tu dolor Al enterarte Tantos años después Pero juzgar A tu madre No le va a hacer Bien a nadie No estoy juzgando A mi madre Quiero saber Por qué se atrevió A esconder algo Que era solo mío Porque un niño De 12 años No ve cosas Que los viejos Y vemos ¿Qué cosas padre? Como que tu mundo Y el de Fernanda Eran completamente opuestos Creo que Soledad No quería adentrar en ti Una idea imposible De concretar En la realidad Rele y Salde Jamás hubieran permitido Que tú te acercaras A su hija ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era el hijo De una cocinera? Hijo, eso no es lo que yo pienso ¿Sabes de sobra cuánto te quiero Y mi gran cariño por Soledad? Pero eso no me enceguece Para ver la realidad ¿Cuál realidad? ¿Qué? ¿Que solo los pobres Tenemos derecho a enamorarnos De quien los ricos digan? Para mí no existen Ni ricos ni pobres Tú lo sabes muy bien Pero allá afuera La realidad es otra Entonces para Gonzalo Elisalde Era mejor que Fernanda Se casara con un delincuente Como el que la acaba de abandonar De ti es un corazón desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida sin tu amor No ha sido igual Te pido con el alma Que recuerdes Que juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para ti